Petro anunció que en 2025 presentará una reforma tributaria. Así lo dio a conocer en el marco de la cláusula del Congreso de Naturgás en Cartagena. En una reunión en el Congreso Naturgás en Cartagena, el presidente Gustavo Petro anunció su intención de presentar una reforma tributaria en 2025. Hay una reforma tributaria que hemos propuesto para el año entrante, puede ser ilusoria, dadas las realidades políticas del Congreso de la República actual", expresó durante la clausura del Congreso Naturgás. Sin embargo, no entró en detalles sobre las propuestas que plantearía el proyecto legislativo. Durante su discurso también, instó a los asistentes a involucrarse en el sector de las energías limpias y a dialogar sobre la necesidad de apoyo gubernamental. Reconoció los desafíos políticos que podrían obstaculizar esta propuesta, pero subrayó la importancia de buscar formas de estimular el crecimiento de Colombia como potencia en energías limpias. ¿Qué necesita la ayuda del gobierno? ¿Qué los impuestos? Pues hablemos, hay una reforma tributaria que hemos propuesto para el año entrante. Puede ser ilusoria, dadas las realidades políticas del Congreso de la República actual. ¿Y por qué no hablamos? ¿Cómo estimular que Colombia sea potencia de energías limpias? dijo. El proyecto de reforma tributaria, según Petro, tiene como objetivo principal reducir la tasa impositiva sobre la renta de las empresas. Enfatizó la urgencia de abandonar la economía basada en combustibles fósiles y explorar alternativas más sostenibles. Además, Petro abordó el tema de la importación de gas desde Venezuela, defendiendo su viabilidad económica en comparación con las importaciones de otros países. Señaló la necesidad de superar el sectarismo político y enfocarse en la eficiencia y el costo económico en este aspecto. En cuanto a futuras iniciativas, el presidente propuso la idea de unir capitales para que Colombia pueda exportar hidrógeno verde. También solicitó la creación de mesas de trabajo para discutir la transición de los sistemas de calefacción hacia fuentes de energía limpia, así como la transformación de la industria del gas natural hacia la producción de hidrógeno verde.